La que me pone alegre Siempre me sigue la corriente Corriente, corriente Cuando le cojo la cintura Yo te digo quedarte a mi lado Porque solo quiero llenarte a besitos Ay, con ella la pecho ya Sabroso, sabroso Con ella es que yo hago locura Locura, locura Siempre me sigue la corriente Corriente, corriente Cuando le cojo la La cintura, hombre, cuyaño, al pinzado Ay, a ver si Pero diré Rujo Ajá, no que no Bueno pues Pero que pase tan sabroso Con este sí baila mi hermano Arro, arro, arro Ay Baila, baila primo Arriba yona En el baile Bueno le estoy contando que Con ella yo me voy Con ella yo me voy de rumba No me pude día No me pude molle Con ella la paso sabroso Sin ningún problema Sin ningún complique Porque ella es la tica que tiene Que soy parrandero Que me gusta el goce Sabroso yo salgo con ella Digo que me moleste Sin que me bellique Con ella la paso sabroso Sabroso, sabroso Con ella yo hago mis locuras Locuras, locuras Siempre me sigue la corriente Corriente, corriente Cuando le pude la cintura Yo te digo quedarte a mi lado Porque solo quiero llenarte a besitos Ay, con ella la paso sabroso Sabroso, sabroso Con ella es que yo hago locuras Locuras, locuras Siempre me sigue la corriente Corriente, corriente Cuando le cojo la Marriente Ella sabe que es Con ella la paso llevo Sabroso, sabroso Con ella yo hago mis locuras Locuras, locuras Siempre me sigue la corriente Corriente, corriente Cuando le cojo la Ay, ay Con ella la paso sabroso Sabroso, sabroso Con ella es que yo hago locuras Locuras, locuras Siempre me sigue la corriente Corriente, corriente Cuando le agarro la cintura Se acabó Le agarro la cintura Si yo hago la Final strategy Cuando le agarro la cintura Ni siquiera Si yo hago la cintura